El día de hoy nos tiene aquí a nosotros un paso, un relevo, pero más que un relevo es reconocer la aportación que han hecho las personas que en su momento han presidido y han representado y han tenido este gran honor de ser parte de la FEDES, de representar a la FEDES y de representar a nuestra organización sindical. He de agradecer al maestro Manuel Formayoral la verdad, la aportación tan importante y no me dejarán mentir aquí mis compañeros que forman e integran la FEDES en Baja California Sur, los nueve sindicatos de la aportación y el cambio radical que le da Manuel a la estrategia y a consolidar un equipo de trabajo, un colegiado real. La verdad Manuel, nuestro reconocimiento, nuestra felicitación y desearle a Manuel mucha suerte, mucho entusiasmo en nuevas actividades que ya le ha destinado el Comité Ejecutivo Nacional. Gracias por ver el video.